Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, el usuario de equipo imperial más fuerte de Naruto. Capítulo 188. Esta es el agua definitiva entre las miles de manos del dios del agua, la dura hoja de agua del vórtice. Todos los Miss Shinobi miraron la jabalina de agua volando en estado de shock y gritaron en estado de shock en sus bocas. Pen. Sonó una gran explosión y la dura hoja de agua del vórtice golpeó instantáneamente el cañón de la bestia con cola en el aire. Entonces un enorme vórtice de agua barrió instantáneamente el cañón de la bestia con cola. Entonces, una asombrosa onda de choque estalló instantáneamente en el aire, y el remolino que seguía girando en el aire absorbió rápidamente el agua del mar. Se formó un enorme tornado. Sub. Sou. Todas las enormes corrientes de agua se elevaron en el aire y convergieron en el remolino. Entonces el flujo de agua siguió debilitando el impacto del cañón de la bestia con cola. Oh. El remolino de agua dura de ese niño en el medio de la habitación. Los ojos de Uchiha miraron la imagen frente a él, y los ojos de la rueda de escritura del caleidoscopio giraron instantáneamente, sus cejas se arrugaron ligeramente y dijo con voz profunda, rugido. Un fuerte rugido salió de la boca de las tres colas, y el poder del cañón de la bestia con cola aumentó instantáneamente, y el enorme vórtice en el aire giró con la misma velocidad. Pen. 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 Hubo explosiones sobre el mar y las columnas de agua se aceleraron instantáneamente en el aire. Con tal rastro de sudor en la cara de Anjue, el dedo o índice de su mano derecha dirigió el enorme vórtice de agua en el aire para moverse lentamente hacia la parte superior de la cabeza de Mioiso. Abominable diablillo Uchiha. No me subestimes. Una llama de ira surgió repentinamente de los ojos del Iso de tres colas, e instantáneamente escupió el cañón de la bestia con cola, rompiendo el vórtice de agua en el aire. Pen. Un cañón de bestia de cola roja llevaba una enorme energía y voló sobre el mar detrás de Cold Moan, y luego apareció un enorme cráter sobre la superficie del mar. Oh. Oh sí. Es una pena. Aunque rompió el vórtice de agua con fuerza, solo fue posible hacerlo. Anjue giró la cabeza y miró el enorme cráter detrás de él, con una expresión de arrepentimiento en su rostro, y dijo con voz profunda. No seas tan arrogante. Duendecillo. El Iso de tres colas rugió enojado en su boca, y su cuerpo se sumergió nuevamente bajo la superficie del mar, y las tres enormes colas también se alejaron. Arrogante. Divertido. Los ojos de Cold Moan miraron fríamente al Iso de tres colas que se había sumergido en las profundidades del mar, su rostro mostraba un toque de tristeza y dijo suavemente en su boca. Técnica secreta agua oscura. Los ojos de Cold Moan brillaron, el dedo índice de su mano derecha se estiró y los ojos del dragón de agua allí y Black Marine brillaron intensamente, un pequeño vórtice en la boca del dragón. ¿Cómo que está pasando? Cuerpo no puedo moverme. Con un toque de sorpresa en su rostro, el enorme cuerpo que originalmente estaba sumergiendo se fue instantáneamente fijado en el mar por la presión del agua circundante. Hablando de eso, este truco es un poco como la introducción celestial de Vientiane de Paine. Úselo solo donde haya agua. El rostro de Anjue tenía una insinuación y murmuró suavemente en su boca. Entonces la mano derecha de Anjue se levantó ligeramente y el cuerpo del Iso de tres colas debajo de la superficie del agua instantáneamente tiró como fuerza y rápidamente se movió hacia el mar. Nani. Con un toque de sorpresa en su rostro, Mio y Soji miró hacia la luna fría sobre el agua y sus extremidades cortaron desesperadamente hacia atrás, pero todo fue en vano. El enorme cuerpo de las tres colas todavía flota rápidamente hacia la luna fría. Entonces la luna fría arrancó todo el cuerpo de las tres colas del mar. Hoja blanca en espiral del pie arasi. El cuerpo de Cold Moon saltó instantáneamente sobre la cabeza del Iso de tres colas con el paso de la luna, y su cuerpo giró instantáneamente a gran velocidad, y su pie derecho instantáneamente cortó una ola cortante en espiral. Bomba de dientes de agua. La boca de Mio y Sobe vio en voz baja, y una enorme columna de agua salió instantáneamente del mar debajo de él, chocando con la hoja blanca en espiral de la luna fría. Pen. La hoja blanca en espiral dispersó la columna de agua en un instante, y luego continuó corriendo hacia el Iso de tres colas sin disminuir la velocidad, y bajo la mirada enojada del Iso de tres colas, golpeó instantáneamente el cuerpo del Iso de tres colas. La fuerza del impacto en forma de espiral derribó instantáneamente el enorme cuerpo del Iso de tres colas. Rugido. Pequeño fantasma abominable. Imperdonable. Absolutamente imperdonable. Apareció una herida en el cuerpo de las tres colas, su rostro era horrible y al instante se puso furioso. Con la furia de Mio Iso, el cuerpo de Yakura, que originalmente estaba envuelto en él, fue arrojado en un instante, y solo una cadena quedó unida al abdomen de Yakura. Desconéctame. La boca de Mio Iso rugió y las dos patas delanteras de repente aplastaron la cadena frente a él. Rugido. Por fin salgo. Finalmente rompí el sello. La boca de Mio Iso rugió con entusiasmo, y luego sus ojos miraron fríamente la luna fría. Pequeño fantasma Uchía. Dame la muerte. El Iso de tres colas que acababa de escapar de la trampa, obviamente recordó el daño causado por la luna fría hace un momento, y con un rugido enojado en su boca, las tres colas se juntaron sobre su cabeza nuevamente. Bien. Bien. Es un poco complicado. Esta vez el ataque más fuerte de las tres colas que se deshicieron por completo del sello Bestia con Cola de Jade. Aunque el cañón de la Bestia con Cola es similar al Jade de la Bestia con Cola, el poder es absolutamente diferente. Si el ataque del cañón de la Bestia con Cola es uno, entonces el ataque del Jade de la Bestia con Cola es definitivamente superior a diez. Las cejas de Mio Iso fruncieron fuertemente, una expresión de preocupación apareció en su rostro y en secreto dijo con amargura en su boca. Si la luna fría del cañón de la Bestia con Cola apenas podía resistirlo, este Jade de la Bestia con Cola definitivamente no era algo que la luna fría actual pudiera resistir. Pequeño fantasma de la luna fría. ¿Qué vas a hacer? Este es el Jade de la Bestia con Cola emitido por las tres colas con todas sus fuerzas. Si te conectas fuertemente vas a morir. La conciencia de nueve colas en el cuerpo de Anjué frunció levemente el seño y preguntó en su boca. Es un pequeño problema. ¿Qué puedo hacer sobre esto? El rostro de Anjué tenía una expresión de angustia, justo ahora usoso afeitado para intentar lanzar un ataque contra la Iso de tres colas, pero no había duda de que todos los ataques fueron destrozados por el enorme flujo de energía de la Bestia de Cola de Jade formada gradualmente. No puedes evitarlo. Una luz brilló en los ojos de nueve colas, sentado perezosamente en la jaula, y dijo con calma en su boca. Es una lástima quizás nos detendremos ahí. Sí. La cara de Anjué estaba un poco baja y su boca se mostraba un poco reacia. Lo es. Hablando de eso, tengo mucha suerte de estar separado de la esencia de nueve colas. Y poder conocerte me dio algunas ambiciones propias. Una luz agradecida brilló en los ojos de la conciencia de nueve colas, una sonrisa plana apareció en su rostro y dijo suavemente en su boca. ¡Hurra! ¡Ay! ¿Son estas las últimas palabras? Nueve colas. Es broma broma. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de Anjué, se rió entre dientes y sus ojos se cerraron lentamente. Ha sido un largo tiempo. Palacio Imperial. Los ojos de Anjué se abrieron, sus ojos miraron el Palacio Imperial frente a él con una ligera emoción, y dijo con nostalgia en la boca. Hace mucho que no vengo por aquí. Realmente lo extraño. Anjué se sentó lentamente en el trono, sus ojos miraron las herramientas del emperador a su alrededor con satisfacción y dijo con una sonrisa. ¿Qué herramientas imperiales necesito esta vez? Es difícil decidir. Anjué miró la manifestación del dios demonio esencia del demonio frente a él, y la decepción en su rostro brilló, incluso ahora, Coldmoon todavía no podía desbloquear la manifestación del dios demonio demonio. La esencia. Pero si quieres lidiar con el jade de la bestia con cola no, hay duda de que esta es la única herramienta imperial. Una sonrisa brilló en la comisura de la boca de Anjué, y sus ojos miraron al espíritu maligno frente a él con entusiasmo, y su boca dijo expectante. Fuego de piedra Denko Susanoo. Susanoo, una herramienta emperador de tipo humano nacida, puede absorber la fuerza vital del maestro a través del espíritu maligno en su pecho, también conocido como Gouyu, para completar el enloquecimiento. Y lo que es más interesante, Stonefire Susanoo puede elegir tres formas de usarlo, usar directamente el alma del flagelo y, cuando se usa, consumirá una gran cantidad de chakra. Energiza los bigotes y salva chakra. Además del modo humanoide final, una vez elegido al dueño del modelo humanoide, necesita consumir vitalidad para dominar las acciones de Susanoo. Los ojos de Coldmoon recorrieron el alma de la calamidad frente a él y entendió el patrón de uso del alma. Desbloquear. Denko Stonefire sin niño. Una sonrisa brilló en los ojos de Coldmoon, y con una bebida ligera en su boca, un flagelo rojo sangre apareció instantáneamente sobre Coldmoon. Pequeño fantasma. Morir. Jade bestia con cola. Una mirada engreída cruzó por el rostro de mío, y con un rugido bajo en su boca, de repente escupió la enorme bola de chaca que estaba completamente negra. No me subestimes. Tres colas. La boca de Anjue bebió en voz baja, con una sonrisa burlona en su rostro. Miró en silencio a la enorme bestia de cola de Jade frente a él. Aparece el espíritu maligno. La boca de Coldmoon bebió en voz alta, y la calamidad en su pecho instantáneamente floreció con una luz deslumbrante, y luego, dos cuernos crecieron instantáneamente sobre la cabeza de Coldmoon, y su figura instantáneamente explotó a dos metros, y la calamidad en su pecho brilló con una luz roja. Y en la posición detrás de Coldmoon, estaba suspendida una enorme rueda hueca en forma de disco. En cada una de las cuatro esquinas de la rueda hueca hay una aguja de blanca. ¡Ja! ¿Es este el poder de Denko Stonefire Susanobo? ¿Me estoy convirtiendo en emperador en este momento? Las manos de Anjue se apretaron ligeramente en puños, y una enorme fuerza explosiva repentinamente estalló por encima de sus puños. El rostro de Anjue miró su cuerpo en este momento con sorpresa y dijo con voz profunda. Tu pequeño fantasma de la luna fría de Uchi asustado, tonto. Ni siquiera lo esquives. Los mis chinovis circundantes ya habían abandonado el mar cuando vieron la bestia con cola de jade, y en este momento, todos miraron la luna fría que estaba en silencio sobre el agua y dijeron con sospecha en sus bocas. Entonces prueba esto. Anjue ignoró por completo al ninja de la niebla que lo rodeaba, con una sonrisa en su rostro, extendió su mano derecha frente a él y, con los movimientos de Anjue, el chakra hueco suspendido detrás de él se dividió instantáneamente en cuatro partes. Yasikagami. La boca de Anjue bebió en voz baja, y la rueda hueca que se dividió en cuatro partes instantáneamente se reunió dos metros frente al cuerpo de Anjue, formando un enorme espejo de cobre, y el hueco en el medio instantáneamente brilló con una luz blanca deslumbrante, como un espejo. Pen. Con un fuerte ruido, el jade de la bestia con cola golpeó instantáneamente los ocho espejos frente a Cold Moan, y luego la luz del espejo de los ocho espejos floreció, y el jade de la bestia con cola se recuperó instantáneamente. Nani. Antireflejado hacia atrás. Todos los Mist Shinobi, incluida Mio Iso, tienen una expresión de horror en sus caras y sus bocas adultas pueden tragar un huevo. Nani. Antireflejado hacia atrás. Todos los Mist Shinobi, incluida Mio Iso, tienen una expresión de horror en sus caras y sus bocas adultas pueden tragar un huevo. Pen. Con un fuerte estallido, la bestia de cola de jade explotó instantáneamente frente al cuerpo del Iso de Tres Colas, y una enorme bola de energía envolvió instantáneamente el cuerpo del Iso de Tres Colas. Abominable Ejem. Abominable Diablillo Uchiha. La figura del Iso de Tres Colas rugió continuamente en la bola de energía, y las Tres Colas detrás de él intentaron con todas sus fuerzas resistir la gran explosión causada por la bestia de cola de jade, y luego, las Tres Colas fueron instantáneamente cortadas del medio corte. Punto. Uf. Llamar. Después de la explosión, la boca de Mio Iso tenía una boca grande, había una cicatriz en su cuerpo, incluso le volaron tres colas y el ojo derecho de Mio estaba cerrado. Ni siquiera te mató tu propia bestia de cola de jade. Tengo que suspirar la vitalidad de la bestia con cola es realmente tenaz. Anjue permaneció en silencio sobre el mar, sus ojos miraron el cuerpo de las Tres Colas, que habían resultado gravemente heridas y dijo con voz profunda. Bala de cañón de hierro Shuidum. La boca de Iso de Tres Colas gritó enojada y una enorme bola de agua golpeó instantáneamente hacia la luna fría. ¡Hurra! ¡Ay! ¡Inútil! No importa qué ninjutsu sea no puedes lastimarme. Con una expresión de arrepentimiento en el rostro de Cold Mo'on, su mano derecha se estiró hacia adelante y los ocho espejos se movieron con la mano derecha de Cold Mo'on. Reflejo. Una sonrisa fría apareció en la esquina de la boca de Anjue, y con un trago bajo en su boca, la superficie del espejo de los ocho espejos, se iluminó instantáneamente con una luz blanca deslumbrante, y luego, la bola de agua que golpeó los ocho espejos se giró instantáneamente. Atrás. Matriz de agua. Un rastro de pánico apareció en el rostro de Mio Iso, y con un trago bajo en su boca, una cortina de agua se formó instantáneamente en la superficie del mar bajo sus pies, bloqueando la bala de cañón de hierro. ¡Eh! Madara-sama ¿qué tipo de arma es esta? En el espacio donde se encontraba Uchiha, Bai-Hue miró la imagen proyectada por el golem del camino exterior con cara de sorpresa y dijo con una pregunta en la boca. ¿Armas? No. Si no me equivoco. Este es un horrocrux legendario espejo Achi. Los ojos de Uchiha miraron el espejo de ocho manos en la mano de Anjue, una mirada digna brilló en su rostro y dijo en voz baja. Achi-Hin Kagami, también conocido como Makei Tsunokagami. Cuenta la leyenda que hay tres armas espirituales en este mundo, a saber, el ocho espejo, el ocho Kiongou Hade y la espada Kusanagi. Como arma espiritual que trasciende los artefactos, el espejo Achi tiene la capacidad de reflejar todos los ninjutsu y la capacidad de defenderse. Se puede decir que Uchiha Anjue, que poseía los ocho espejos, ha obtenido la defensa absoluta de un cuerpo completo. Las cejas de Uchiha se fruncieron levemente y dijo con un ligero toque de emoción en su rostro. Un arma espiritual así es algo con lo que incluso yo sonrí. Inesperadamente, estaba en manos de este pequeño fantasma. Una expresión de arrepentimiento apareció de repente en el rostro de Uchiha, sus manos estaban apretadas en puños y su boca se mostraba un poco reacia. Eh. Si ese es el caso, ven aquí. Ya no sabe el pilar de las mil manos sobre la existencia de un arma espiritual. El rostro de Uchiha Anjue tenía una pizca de duda y preguntó con voz profunda. Una vez que la llamada arma espiritual reconoce al señor, los seis inmortales no pueden arrebatársela, por eso ese tipo entre mil manos y yo quiere tanto conseguirla. Aunque el idiota entre los pilares de las mil manos sabía sobre la existencia de las tres armas espirituales, no le prestó atención en absoluto. El rostro de Uchiha Van tenía una pizca de indiferencia y su boca decía con frialdad. Es eso así. Madara-sama. Mio y Soji ha resultado gravemente herida, ¿todavía necesitas controlarla? La mirada de Baiju se dirigió al cuerpo del iso de tres colas, con un rastro de frialdad en su rostro, y dijo con voz profunda. No, después de ver los ocho espejos de Uchiha Cold Moon, quiero conocer aún más las cartas ocultas de Uchiha Cold Moon Little Ghost. El ojo del chakra del caleidoscopio del ojo izquierdo de Uchiha brilló y su boca dijo con una ligera emoción. Rugido. El ojo de chakra en el ojo izquierdo de Mio Iso se desvaneció, y el rugido loco de Mio Iso y su enorme cuerpo golpearon instantáneamente hacia la luna fría a gran velocidad. Aún no te has rendido. En ese caso solo dame la muerte. Con una sonrisa fría en el rostro de Anjue, su mano derecha se agitó casualmente y los ocho espejos bloquearon instantáneamente el impacto del iso de tres colas. Espada Nube Tiankon. La boca de Anjue de repente bebió ruidosamente, su mano derecha fue sostenida en vano y un enorme sable de luz de energía apareció instantáneamente en la mano derecha de Anjue. Cortar. La mano derecha de Cold Moon de repente agitó la espada Nube Tiankon, y la enorme espada Nube Tiankon llevaba una luz roja e instantáneamente cortó el pecho del iso de tres colas. Pen. Con un fuerte estallido, el cuerpo del iso de tres colas fue instantáneamente cortado por la luna fría y, al mismo tiempo, la espada Nube Tiankon penetró el pecho del iso de tres colas en un instante. ¿Cómo es eso posible? Reacio. Los ojos de Mio Iso se convirtieron por completo en una mirada de horror, miró el enorme sable de luz de energía en su pecho y siseó en su boca, y luego su cuerpo se retiró instantáneamente, el espacio vacío en su abdomen estaba vinculado a las profundidades del mar, y su cuerpo desapareció instantáneamente. Cortar. Escapaste. No importa. Está bien. Al menos Uchiha debería haber sido herido por mi espada Nube Tiankon. Anjue tenía una sonrisa en su rostro, sus ojos miraron con calma a Mio Iso que huía y dijo suavemente en su boca. Ejem. Resultó ser la espada Nube Tiankon. La boca de Uchiha Van de repente escupió una bocanada de sangre, sobre el pecho de Uchiha Van, la punta de la espada Nube Tiankon se desvaneció, Uchiha miró la herida curativa en su pecho y una sonrisa sombría apareció en la comisura de su boca. Espada Nube Tiankon. También conocida como espada Kusanagi. También es una de las tres armas espirituales y, a diferencia de la espada de 10 puños, que también es una espada Kusanagi, la espada Nube Tiankon tiene una capacidad de superataque. Le tomó 10 años encontrarlo, pero solo pudo retirarse y encontrar la espada de Mjolnir. Una sonrisa apareció en el rostro de Uchiha y dijo con frialdad. Pequeño fantasma de la luna fría de Uchiha realmente tengo una pelea contigo. Aunque no por mucho tiempo. Tendremos una guerra en el futuro. Uchiha tenía una pizca de intención de lucha en su rostro y dijo emocionado en su boca. Pequeño fantasma de la luna fría de Uchiha realmente tengo una pelea contigo. Aunque no por mucho tiempo. Tendremos una guerra en el futuro. Uchiha tenía una pizca de intención de lucha en su rostro y dijo emocionado en su boca. Absolutamente. Sigamos adelante con nuestro plan. La mirada de Uchiha se retractó, sus ojos brillaron de emoción y ordenó en su boca. ¿Sí? Madara-sama. Sin embargo, ¿no tiene por qué importarle a Miss Shinobi Villaje? El rostro de Baijue tenía una expresión tranquila y preguntó con voz profunda. Miss Ninja Villaje ya no es importante. El rostro de Uchiha estaba inexpresivo, y su vieja voz parecía contar un asunto trivial, y su boca estaba fría. Ya veo, Madara-sama. Los ojos de Baijue brillaron con un rastro de comprensión, asintió, su cuerpo rápidamente se derritió en el suelo y dijo suavemente en su boca. Realmente quiero resucitar de inmediato. Sin embargo, tal cosa también es urgente. Uchiha se sentó en silencio debajo del golem del camino exterior, y un tubo blanco se extendía desde el cuerpo del golem del camino exterior y estaba vinculado a la parte posterior del cuello de Uchiha-spot. Uf. Desaparecido. En otras palabras esta misión está completa. Cold Moon permaneció en silencio en la superficie del agua, una mirada tranquila brilló en sus ojos y murmuró suavemente en su boca. En ese momento, Anjue había sentido que el espíritu de Uchiha se había ido de aquí. Oh. Por cierto, hay una cosa más por hacer. Los ojos de Cold Moon brillaron, miró a Terumi en la distancia y una sonrisa apareció en la comisura de su boca. El Mizukage Yakura de cuarta generación ya lo maté. La mirada de Anjue miró al ninja brumoso en la orilla opuesta desde la distancia, una sonrisa fría apareció en la comisura de su boca y dijo con voz profunda. Nani. ¿Está muerta la cuarta generación de Battershadow? Estoy soñando. Todos los brumosos ninja tenían una inexplicable expresión de emoción en sus rostros y susurraron. No lo ves. Cuando Mio y Soke echó al Mizukage Yakura de cuarta generación, Yakura ya estaba muerto. Entonces, no hace falta decirlo, Yakura, quien nos gobierna ya está muerto. Sin embargo, fue Uchihan Hetsu de Konoha Village quien mató a la cuarta generación de Battershadow. En este caso, no te importa quién lo mató. De todos modos, la cuarta generación está muerta, e inmediatamente elegiremos la quinta generación de Battershadow. Aprovechando este incidente, podemos elegir sin problemas al maestro Sao Meiju. Uchiha Kanhetsu. ¿Sigues siendo un enemigo después de todo? Teruni ignoró los susurros del brumoso ninja a su alrededor, miró la luna fría con ojos complicados y dijo con una fría pregunta en la boca. Te equivocas. Teruni se hará amiga. Sin embargo, no será hasta después del final de la Tercera Guerra Mundial Ninja. Así que ahora todos ustedes son mi gente. Anjue tenía una sonrisa juguetona en su rostro y dijo con voz profunda. Cortar. ¿Realmente sigues siendo un enemigo? En ese caso, dragón de fuego. Las cejas de Sao Meiju se fruncieron levemente, su rostro estaba un poco sombrío y de repente un dragón de fuego de magma escupió de su boca. Hurra. Hurra. Efectivamente, si tienes mal genio, no puedes casarte. Teruni no, la quinta generación de Mizukage-sama. Puedo ver el futuro cuando te vuelva a ver, bueno. Aún no estás casado. Ja ja ja. Un dragón de agua se elevó lentamente al pie de Cold Mo'on, levantando a toda la persona de Cold Mo'on en el aire, y luego, Cold Mo'on miró a Sao Meiju seriamente y dijo con una gran sonrisa en la boca. Casado. ¿Cómo se puede reparar? Matarte. El rostro de Sao Meiju instantáneamente se volvió sombrío, un trozo de tendón azul sobresalía de su frente y su boca estaba llena de energía asesina. Oh. Así es. Olvidé decirte. Luna llena de linterna fantasma. Pero si no regresas corriendo con la familia ahora, la familia de las lámparas fantasma será aniquilada. El Mizukage-yakura de cuarta generación ya le había ordenado antes de que lo mataras. Los ojos de Cold Mo'on miraron con calma la lámpara fantasma de la luna llena y dijeron con calma en su boca. Está bien. Nos vemos en el campo de batalla. Señores de la niebla Shinobi. Aunque de ahora en adelante no enviaréis mucha niebla al campo de batalla. Los ojos de Anjue miraron al brumoso ninja de abajo y dijeron en broma en su boca. Pequeño fantasma de la luna fría. ¿A dónde vamos ahora? Sellando el espacio, la conciencia de nueve colas abrió lentamente los ojos y preguntó con una ligera curiosidad en la boca. La tierra del trueno todavía no desaparece porque está demasiado lejos. A continuación tengo un plan interesante. La luna fría que avanzaba rápidamente, una luz fría brilló en sus ojos y todas las herramientas imperiales en su cuerpo desaparecieron lentamente de su cuerpo, dejando solo al dragón de agua confiando en Black Marine. Bien. ¿Plan interesante? Parece que tengo curiosidad por tus planes. La ruta esta vez es la aldea Iwashinobi. Es el final del 45º año de Konoha. La batalla del monte Kirito, que fue el 46º año de Konoha, y la batalla de Kamukun, que decidió ganar la guerra, están a punto de comenzar. La tercera generación de locaje ha comenzado a cultivar deliberadamente al maestro Eif Feng Shui Gate, y la gran píldora de la serpiente también ha comenzado a sumergirse en el estudio de las artes prohibidas, así que ahora el momento ya es urgente. Ya no hay tiempo para acechar. Déjame, Uchihan Hepsu, usar la aldea ninja de Iwa para hacer que el nombre del emperador resuene una vez más en todo el mundo ninja. Con una luz sería en el rostro de Anjue, sus ojos miraron las dos brillantes herramientas imperiales en el espacio de herramientas imperiales y dijeron con voz profunda. Tercera generación Tokage-sama. Inteligencia en primera línea. Aldea Iwa Shinobu, oficina Tsuchikage, un Iwa Shinobi le entregó un pergamino al Onoji de dos días Tsuchikage de tercera generación. San Shinobu Villaje fue destruida por la herramienta emperador Uchiha Cold Moon Little Ghost de Konoha, lo que provocó que San Shinobu perdiera tres capas de poder de combate, y la derrota de San Shinobu ya es predecible. Sentado encima de los dos días, Onoki miró la información en su mano, su rostro mostró un toque de contemplación y dijo con calma en su boca. Transmita la orden, envíe inmediatamente al mensajero ninja de roca a San Ninja Villaje para discutir la cooperación. Los dos días de Onoki reflexionaron por un momento y ordenaron en su boca. Pero viejo. Ya previste el fracaso de la aldea Shinobi. ¿Por qué? Porque enviar a nuestros ninjas a apoyar a San Ninja Villaje. Al lado de las tres generaciones de Tokage, un joven miró a las tres generaciones de Tokage con una expresión de desconcierto, se inclinó ligeramente y preguntó. La verdad de la bestia atrapada terracota, deberías entenderla. Con una sonrisa tranquila en su rostro, dijo con una sonrisa. Bestias atrapadas. Con una mirada pensativa en su rostro, sus ojos miraron a Onoki de dos días que sostenía la victoria frente a él, y murmuró suavemente en su boca. Así es. La actual San Shinobi Villaje sufrió grandes pérdidas porque fue destruida por Uchiha Coltmoon. Y una vez que se pierda esta guerra, es muy probable que San Ninja Villaje pierda sus calificaciones para convertirse en las cinco grandes aldeas ninja. Por lo tanto, ante un dilema, San Ninja Villaje, que ha recibido nuestro apoyo, seguramente hará una apuesta desesperada. Con una sonrisa en su rostro, dijo analíticamente. Así es como es. ¿O puede el anciano ver la situación en el mundo ninja? El rostro de Chitu tenía un toque de brusquedad y dijo con una sonrisa. El viejo es la tercera generación de Tokage. Una sonrisa enreída apareció en el rostro de Toki, sus ojos miraron a Akatsu extremadamente serio y dijo con una sonrisa. Lo sé. Qué viejo testarudo. Una sonrisa cruzó por el rostro de Chitu y murmuró suavemente en su boca. Pequeño diablo. ¿Qué dijiste? Dos días en los que los ojos de Onoji se agrandaron repentinamente, mirando la tierra roja y gritando fuerte en su boca. Nada el viejo debe haber escuchado mal. Tiene que ser así. Con un toque de vergüenza en su rostro, Chitu agitó la mano y dijo con una astuta objeción en la boca. El anciano está ahora en la flor de la vida. El cuerpo del viejo es mejor que el cuerpo de ustedes, pequeños demonios. En aquel entonces viejo. Una mirada de ira apareció en el rostro de los dos días, y dijo en voz alta en su boca. ¡Ey! ¡Hola! Con una expresión en su rostro, Akato dijo algo que no entendió, y lentamente se alejó del Onoki de dos días que había activado el modo de memoria. ¡Oh! ¡Oh sí! Finalmente está aquí. Me tomó un mes preparar algo, que es un gran regalo para Iwashinobu Villaje. En la puerta de la aldea Iwashinobu, apareció de repente una voz helada, y luego la figura de Anjue apareció frente a los dos Iwashinobu que custodiaban la puerta. ¿Qué pasa? Los dos Iwashinobu miraron la luna fría que apareció de repente con intenciones asesinas y preguntaron en voz alta en sus bocas. Luna fría Uchiha. Los ojos de Anjue se entrecerraron y dijo con una sonrisa. Con las palabras de Anjue, su cuerpo apareció instantáneamente frente a los dos Iwashinobu. Estoy a punto de borrar tus nombres. La mano derecha de Cold Moon, Nakamura Yu, apareció instantáneamente, y luego una luz roja brilló, y los dos Iwashinobu cayeron instantáneamente al suelo. Eso es realmente problemático. Las cejas de Anjue se fruncieron levemente, sus ojos miraron a Iwashinobu, quien cayó al suelo, y luego miró a la luna llena sobre su cabeza y dijo con calma en su boca. Bostezo. Es hora de un cambio de turno. Alimentar. Es hora de un cambio de turno. Un ninja de roca caminó hacia la puerta con mirada somnolienta y dijo perezosamente en su boca. Posteriormente, este Iwashinobu vio los dos cadáveres muertos en la puerta. Esto es ataque enemigo. Los ojos de Ian Shinobu se abrieron de repente, y luego se frotó los ojos vigorosamente con ambas manos, miró el cadáver en el suelo, su rostro cambió repentinamente, bebió poco en su boca y la señal de advertencia en su mano se lanzó instantáneamente. Nani. Ataque enemigo. Por un tiempo, todos los Iwashinobu en Iwashinobu y Villaje vieron las señales de advertencia, y todas las personas se reunieron en el enorme espacio abierto de Iwashinobu y Villaje, observando los alrededores con los ojos vigilantes. Oh. Oh sí. La aldea Iwashinobu reaccionó tan rápido. Es una aldea ninja con la naturaleza de una legión. La figura de la luna fría salió de la oscuridad y dijo en broma en su boca. Tres generaciones de Tokage-sama. En la oficina de la sombra de la tierra, el rostro de Terracota tenía un rastro de solemnidad, y su boca se lo recordaba. Con las palabras de la tierra roja, el rostro de las tres generaciones de Onoji de dos días de sombra de la tierra estaba serio. Vamos. Ve a verlo. El rostro de Onoji estaba serio y ordenó en su boca. Con las palabras del Oryonoki de dos días, el cuerpo del Oryonoki de dos días desapareció instantáneamente en su lugar. ¿Qué está sucediendo? ¿Quién eres? El Taionoki de dos días apareció frente a Anjue, y detrás de él, el Iwashinobu que originalmente había planeado hacer un movimiento vio la figura del Oryonoki de los dos días al unísono, y todos dieron un suspiro de alivio. Y sus caras se relajaron. Luna fría Uchiha. Los ojos de Anjue miraron con interés al Feng Onoki de dos días, mirando el cuerpo del Tonoki de dos días, que era más saludable que el joven, y las cejas de Anjue se arrugaron ligeramente. Oh. ¿Eres el fantasma de la luna fría de Uchiha? ¡Qué joven genio! Pero ahora vas a morir aquí. El arte de despojar al reino original. Durante dos días, los ojos de Onoki miraron fríamente la luna fría, su rostro era indiferente, sus manos estaban cruzadas, bebió poco en su boca y un cubo blanco apareció instantáneamente en las palmas de sus manos. Esto es polvo. Habilidades interesantes. Vuela Ángel caído. Los ojos de Anjue miraron con calma el cubo que se acercaba hacia él, y con un trago bajo en la boca, dos alas extremadamente exquisitas que emitían luz azul aparecieron instantáneamente en su espalda. Con la aparición de alas, el cuerpo de Cold Moon voló repentinamente hacia arriba, moviendo sus alas ligeramente, y el cuerpo de Cold Moon voló lateralmente, evitando el ataque del cubo. Esto es polvo. Habilidades interesantes. Vuela Ángel caído. Los ojos de Anjue miraron con calma el cubo que se acercaba hacia él, y con un trago bajo en la boca, dos alas extremadamente exquisitas que emitían luz azul aparecieron instantáneamente en su espalda. Con la aparición de alas, el cuerpo de Cold Moon voló repentinamente hacia arriba, moviendo sus alas ligeramente, y el cuerpo de Cold Moon voló lateralmente, evitando el ataque del cubo. Alas. Vuela volando. Todos los Iwashinobu abrieron mucho los ojos, miraron la luna fría que rápidamente se elevó en el aire, y dijeron con una leve sorpresa en la boca. Sin embargo, aunque sorprendido, nadie se sintió mal. La razón es que Iwashinobu y Viyaje también tiene un anciano que puede volar la tercera generación de Tokage Duoda y Sonoki. Es esta la habilidad del emperador. Miles de millas volando Ángel caído. Habilidades interesantes. Los ojos de los dos días de Onoki miraron la luna fría que gradualmente se elevaba hacia el cielo y dijeron con voz profunda. A tal distancia, parece ser más o menos lo mismo. El cuerpo de Anjue estaba suspendido en el aire a una altitud de cientos de metros de la aldea de Iwashinobu, sus ojos miraban al pequeño Iwashinobu bajo tierra y susurró en su boca. Técnica secreta Shiba. La boca de Anjue de repente bebió, y las alas azules detrás de él se abrieron instantáneamente, y las plumas cayeron instantáneamente desde arriba de las alas como una lluvia de espadas. Sub. Sou. Sou. Todos los Iwashinobu miraron los densos puntos de luz azul que aparecieron en el cielo, y sus expresiones quedaron ligeramente atónitas. En este momento, Iwashinobu miró la luna fría en el cielo, como si viera un ángel, y la pequeña luz de las estrellas que volaba desde el ángel caído volador hizo que la cara de la luna fría en este momento se volviera hermosa. Idiotas. Solución de ilusión. Durante dos días, Onoki volvió la cabeza para mirar a Iwashinobu, quien estaba atónito a su alrededor, maldecido en su boca, sus manos se congelaron instantáneamente y una enorme fluctuación de chakra interfirió instantáneamente con todo Iwashinobu. Parece que acabo de ver a los Six Dao Immortals. La expresión de Iwashinobu volvió a la normalidad, un rastro de confusión brilló en sus ojos y murmuró suavemente en su boca. ¡Qué inmortal de seis caminos! Obviamente un ángel caído. ¡Oh ángeles! El compañero a su lado lo corrigió con una mirada seria y dijo. ¡Qué hermoso ángel! Todas las mujeres ninja bajo tierra tenían estrellas titilantes en sus ojos, miraban la luna fría en el cielo con una cara hipnotizada y susurraban suavemente en sus bocas. Cortar. Estos jóvenes. Una simple ilusión se vuelve así. Todavía hay que probarlo. Onoji miró a su alrededor insatisfecho, murmuró en su boca y luego miró las plumas que rompieron el aire con una cara seria. Estatua de la roca Tudum. Frente a él, una enorme estatua de piedra bloqueó instantáneamente el cielo sobre Iwashinobu. Timbre. Morder. Después de un sonido suave, la estatua de piedra bloqueó las plumas, pero algunas plumas aún rompieron el bloqueo de la estatua de piedra y perforaron las 40 cuevas de roca debajo. ¿Cómo se puede reparar? La gente está en el aire y Tudum Injutsu no puede atacar a este pequeño fantasma. Un Iwashinobu miró enojado a los compañeros muertos que lo rodeaban y dijo en voz alta en su boca. No hay forma. Solo el anciano puede conocer a este genio de Konoha. Los dos días de Onoki sacudieron la cabeza y dijeron con voz profunda. Tres generaciones de Tokage-sama. Todo Iwashinobu miró a las tres generaciones de Tokage con expresión preocupada y dijo con culpabilidad al unísono. De ninguna manera. Solo el anciano tiene la capacidad de volar. Hablando de eso, el viejo no ha peleado en mucho tiempo. Una sonrisa apareció en el rostro de los dos días, y dijo solemnemente. Arte rupestre ligero y pesado de Tudum. La boca de Lonohi de dos días bebió en voz baja, y sus manos instantáneamente formaron un sello, y luego el cuerpo de Lonohi de dos días voló instantáneamente. Interesante. Viejo Noki. ¿Quieres una batalla aérea? Los ojos de Anjue miraron con calma al gran Lonohi de dos días que voló rápidamente, con una pizca de emoción en su rostro, y dijo en voz alta en su boca. Combate aéreo. Ese es el punto fuerte del viejo. Incluso Uchiha no se atrevió a decir que estaba enfrascado en una batalla aérea con su antiguo marido. Eres realmente arrogante. Pequeño fantasma de la luna fría de Uchiha. Deja que el viejo venga y aprenda a tu fuerza. El cuerpo de los dos días de Onoki se elevó en el aire, rápidamente corrió hacia la luna fría y dijo fríamente en su boca. Arrogante. No subestimes mis miles de millas volando ángel caído a... Esta es la herramienta emperador con la velocidad de vuelo más rápida. La boca de Anjue bebió ruidosamente, y las alas azules detrás de ella se agitaron instantáneamente dos veces, y luego el cuerpo de Anjue cayó instantáneamente de cabeza a pies, girando rápidamente y descendiendo en picado. Tan rápido. Sin embargo, la velocidad del viejo no será lenta. Una mirada de sorpresa brilló en los ojos de los dos días, y bebió poco a poco, instando a su cuerpo a aligerarse con todas sus fuerzas, y rápidamente corrió hacia la luna fría sobre el cielo. Técnica secreta, corte, caída, golpe del cielo. La boca de Anjue bebió en voz baja, y la lluvia de la aldea apareció instantáneamente en su mano derecha plana sobre su cintura, y las alas de Anjue se agitaron un par de veces rápidamente, y su cuerpo aceleró nuevamente, arrastrando una enorme luz roja a una velocidad más rápida que la velocidad del sonido. E instantáneamente se estrelló contra la parte superior de la cabeza del gran Noji de dos días. Técnica del puño de roca Tudum. La boca del Feng Onoki de dos días también bebió en voz alta, y el puño derecho del Tai Noji de dos días que se elevó a una velocidad súper alta instantáneamente se convirtió en un enorme puño de roca, golpeando rápidamente hacia la luna fría. Pen. Con un fuerte estallido, la luna fría voladora supersónica y el ataque del Oro Noji de dos días chocaron instantáneamente, y una luz de espada roja atravesó instantáneamente el enorme puño de roca. Con el impacto, las dos personas que originalmente volaban a una velocidad súper alta, se detuvieron instantáneamente en el aire, y luego una explosión deslumbrante instantáneamente se convirtió en una enorme onda de choque, y en el momento en que apareció la onda de choque, los cuerpos de Cold Mo Onoki de dos días voló instantáneamente hacia atrás rápidamente. Todos apártense del camino. Un ninja de roca en la aldea Shinobi de Iwa miró a las dos personas que chocaron en el cielo, y luego su rostro cambió drásticamente, y su boca se lo recordó ansiosamente. Eh. ¿De qué estás hablando? Un gordo Iwa Shinobu miró al hombre frente a él con una expresión de desconcierto, y le recordó con una leve queja en la boca. Estúpido. Una onda de choque tan grande si no se puede defender vas a morir. Un Iwa Shinobu llamado Akiyama Kitagawa parecía un idiota con sus ojos como un idiota y dijo fríamente en su boca. Muro Tudu Tugin. Con las palabras de Akiyama Kitagawa, todo Iwa Shinobu se despertó como un sueño, miró la onda de choque que estalló en el cielo y bebieron juntos. Un enorme muro de tierra se bloqueó instantáneamente frente a todos los Iwa Shinobi. Pen. Con un fuerte estallido, el impacto del ataque de Cold Money Duotous and Pladesonoki destrozó instantáneamente la pared de roca frente a él, pero finalmente también desapareció frente a Iwa Shinobu. Uf. Está bloqueado. El rostro de Akiyama Beituan tenía un toque de felicidad, miró la fría luna en el cielo y dijo con voz profunda. Escape de incendios, parte del fuego del dragón Ao. La luna fría en el cielo, las alas azules detrás de ella se agitaron levemente y apareció instantáneamente a una altitud de 10,000 metros, y luego bebió en su boca y de repente escupió una bola de fuego con forma de dragón de su boca. Llama tipo dragón. ¿Es un cambio en la forma del atributo fuego? Este diablillo ya domina esa habilidad. Ten cuidado. De lo contrario, quizás el viejo también fracase. Con un toque de solemnidad en su rostro, miró el fuego del dragón sobre su cabeza y dijo solemnemente. Técnica de pelado con límite de escape de polvo. La boca de Onoki bebió en voz baja, sus manos se entrelazaron instantáneamente y luego apareció un encantamiento triangular en su palma. Mientras las manos de los dos días de Onoki avanzaban, el encantamiento triangular se expandió instantáneamente hasta convertirse en un enorme encantamiento cilíndrico, envolviendo rápidamente el fuego a Olon. Es el polvo del viejo Onoki. Anjue frunció el ceño mientras miraba el encantamiento que se tragó el fuego del dragón Aoi continuó avanzando hacia él, murmurando en secreto en su boca, y las alas azules detrás de él se agitaron instantáneamente unas cuantas veces. Ven. Con un sonido de romper el vacío, el encantamiento pasó peligrosamente al lado de Anjue, y la boca de Anjue jadeó levemente y sus ojos miraron fijamente al gran Onoki de dos días. Pequeño fantasma. De hecho escapó de mi eliminación de su sesión sanguínea. Muy capaz. El rostro de los dos días es inexpresivo, sus ojos miran fijamente la luna fría sobre su cabeza y susurra en su boca. Sin embargo, el calentamiento ha terminado. Dos días de los ojos de Onoki se congelaron levemente y su boca dijo con frialdad. Con las palabras de los dos días de Onoki, su cuerpo instantáneamente se convirtió en una roca. Es un doble de roca y tierra. Descuidado. Una mirada de sorpresa apareció en el rostro de An, y los ojos de chakra en sus ojos aparecieron instantáneamente, y dijo presa del pánico. Entiendo. Su chido, agrava el arte rupestre. El verdadero cuerpo de Tian Feng Onoki apareció instantáneamente al lado de Anjue, y con un trago bajo en la boca, su puño derecho golpeó instantáneamente el cuerpo de Anjue. Kerala. Con el ataque de los dos árboles, el cuerpo de Anjue rápidamente se convirtió en roca. En este momento, los ojos de Anjue brillaron con una mirada renuente, y su cuerpo se fue envolviendo gradualmente en rocas. Uf. Se acabó. Es una pena. Acaba de morir un genio. Una expresión de arrepentimiento apareció en el rostro de Onoki y murmuró en su boca. En los siguientes dos días, el cuerpo de Onoki giró ligeramente. ¿Está realmente muerto? Viejo Onoki. Una voz abrupta apareció sobre la cabeza del gran Onoki de dos días. ¿Cómo es eso posible? Con una expresión de sorpresa en su rostro, sus ojos miraron la luna fría que estaba sobre su cabeza, y dijo con voz profunda. Nada es imposible. Ya cuando te escondías, mis ojos ya habían detectado tus pensamientos. Con un atisbo de sonrisa en su rostro, su mano derecha señaló ligeramente al omnipotente observador de cinco vistas sobre su frente, y dijo fríamente en su boca. Tercer ojo. Entonces, ya me he dejado engañar por la ilusión. Un toque de claridad brilló en el rostro de Onoki, y dijo con calma en su boca. ¿Cómo se puede ver? Con una mirada evasiva en su rostro, Anjue se encogió de hombros, sus alas se extendieron ligeramente y sus ojos miraron de cerca al Onoki de dos días. Técnica secreta, danza en el cielo. La boca de Anjue bebió en voz baja, y su cuerpo instantáneamente se elevó rápidamente, casi a una altitud de 10,000 metros, y luego su cuerpo descendió rápidamente, y la lluvia del pueblo y los muertos marchando ocho habitaciones aparecieron en sus manos. Tan rápido. Escleroterapia Tudao. Las cejas de Fen Onoki de dos días se fruncieron con fuerza, y solo tuvo que endurecer su cuerpo, y la figura de la luna fría apareció frente a Fanoki de dos días. Entonces, las manos de Anjue rápidamente agitaron su espada, y su cuerpo siguió apareciendo alrededor de los dos grandes Noji. Pen. 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 El lado del Onoki de la luna fría de dos días estaba lleno de fantasmas de la luna fría, y la lluvia de la aldea y las ocho habitaciones en manos de la luna fría seguían cortando el cuerpo del Tayo Onoki de dos días. Pen. El fantasma de la luna fría junto a la luna fría Onoki de dos días convergió rápidamente en el cuerpo de la luna fría, y luego el cuerpo de la luna fría se elevó en el aire, el cuerpo giró y el pie derecho instantáneamente se estrelló contra el pecho del Onoki de dos días. Con un fuerte estallido, el cuerpo del Onoki de dos días cayó instantáneamente bruscamente hacia el suelo. Ejen. Tsuchido, agrava el arte rupestre. Durante dos días, la boca de Onoki tosió un par de veces, y su cuerpo instantáneamente se volvió más pesado y detuvo la caída del cuerpo, debido a la defensa de la técnica de esclerosis de escape de la tierra, dos días Onoki solo tenía algunas vibraciones dentro de su cuerpo, pero no sufrir mucho daño. Cortar. Viejo Onoki es un caparazón de tortuga. Nada de esto duele. El cuerpo de Anjue se quedó quieto en el aire a una altura de 10.000 metros, jadeando y quejándose en la boca. Uf. Llamar. Solo puedo usar este truco. Una luz apareció en los ojos de Anjue, su respiración se enderezó ligeramente, miró hacia sus alas azules y dijo en broma en su boca. Uf. Llamar. Solo puedo usar este truco. Una luz apareció en los ojos de Anjue, su respiración se enderezó ligeramente, miró hacia sus alas azules y dijo en broma en su boca. Arte secreto Shiva. La boca de Anjue bebió en voz baja, y puntos de luz azules cayeron instantáneamente sobre las alas azules, y los puntos de luz formaron estrellas en el aire, y luego atacaron rápidamente hacia el Onoki de dos días. Un ataque así definitivamente no lastimará al anciano. Con una sonrisa en su rostro, dijo con voz profunda. Pen. 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 Una por una, las plumas azules cayeron rápidamente hacia la posición de los dos grandes Noji y luego provocaron una explosión de explosiones. Arte rupestre pesado super ligero de Tudum. En los dos días, el cuerpo de Onoki siguió moviéndose en el cielo, esquivando el ataque frente a él, y con un trago bajo en la boca, su cuerpo instantáneamente se elevó en el aire. El viejo probablemente comprende la habilidad de tu herramienta imperial. Tu pequeño fantasma de la luna fría de Uchiha. Una sonrisa tranquila apareció en el rostro de los dos días, miró la luna fría en el cielo a una altura de 10,000 metros y dijo con calma en su boca. El llamado ángel caído volador es en realidad solo una forma de volar. Aunque eres rápido, tu posición siempre está muy por encima de mi cabeza. En otras palabras, parece que te preocupa que después de ser igual a mí, ataque las enormes alas detrás de ti. Los ojos de los dos días Onoki miraron fijamente la cara de la luna fría y dijeron con análisis en la boca. Eh. Viejo Onoki. Tengo que decir que ya eres viejo. Después de vivir tantos años, pareces tomar tu experiencia como la verdad. El rostro de Anjue mostró una expresión de lástima, se rió, se burló y dijo. Tu pequeño fantasma abominable. En los dos días, el rostro de Onoki se molestó un poco, bebió enojado en su boca y su cuerpo instantáneamente se elevó al mismo nivel que la luna fría. Dame abajo. Escapa de la tierra, caída del cielo. En los dos días, la cara de Onoki se volvió fría, y con un trago bajo en la boca, apareció un hueco sobre la cabeza de la luna fría, y un enorme roca tipo bestia apareció instantáneamente sobre la cabeza de la luna fría. Cortar. Seis estilos, bloques de hierro, puños de acero. La boca de Anjue bebió en voz baja, y el rey de las cien bestias Rey León alrededor de su cintura instantáneamente floreció con una bola de luz, y luego, la mano derecha de Anjue instantáneamente se apretó en un puño y sus músculos se contrajeron como acero, golpeando instantáneamente la roca. Encima de su cabeza. Pen. Con un fuerte estallido, la enorme roca con forma de bestia fue destrozada por el golpe de Cold Mo'on, volviéndose en pedazos y cayendo rápidamente del costado de Cold Mo'on. Arcilla celestial Tudum. Durante dos días, la cara de Onoki todavía estaba fría, sus manos continuaron selladas, bebió poco a poco y el hueco sobre la cabeza de Cold Mo'on se convirtió instantáneamente en una nube de arcilla. Auge. 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 Se mantuvieron grupos de arcilla en el cuerpo de la luna fría, y las alas azules detrás de la luna fría se volvieron completamente de color amarillo terroso. Tzuchi, arte rupestre agravado. En los dos días, Onoki volvió a beber lentamente, y la arcilla en el cuerpo de Cold Mo'on instantáneamente se convirtió en como una roca de 10,000 toneladas, y el cuerpo de Cold Mo'on cayó rápidamente hacia el suelo. Cortar. Dos días de Onoki, así de viejo y capaz. La boca de Cold Mo'on murmuró, y las alas detrás de él instantáneamente se agitaron dos veces, y luego las plumas adheridas a la arcilla en las alas se separaron instantáneamente del cuerpo de Cold Mo'on. Pen. Cuando las alas detrás de Cold Mo'on volvieron a ser azules, el cuerpo de Cold Mo'on instantáneamente se detuvo en el aire, y luego las alas batieron y el cuerpo de Cold Mo'on se elevó rápidamente en el aire. Eso es todo. Viejo Onoki. La figura de la luna fría continuaba en el lado opuesto de Onoki, sus ojos miraron a Onoki de dos días con ojos fríos y dijeron con voz profunda. Eh. No tienes que hablar en grande para ganar. Pequeño fantasma de la luna fría de Uchiha. Parece que el viejo que vuela en el simio parece no ser suficiente para la educación de los jóvenes. El rostro de los dos días es inexpresivo, y dijo con voz profunda. Lo es. Entonces déjate ver. Mi técnica secreta para volar ángel caído. El rostro de Anjue tenía una expresión juguetona y susurró en su boca. Técnica secreta. No será otro ataque de plumas. Duendecillo. Dicho esto, los ojos de los dos días de Onoki miraron la luna fría con cautela, sin un rastro de relajación. Técnica secreta, pluma divina. La boca de Anjue de repente bebió, y las alas azules detrás de él brillaron instantáneamente, y la luz azul casi iluminó todo el cielo. ¿Qué está sucediendo? Mi cuerpo no se puede mover. Dos días, Onoki miró la luna fría envuelta en luz azul con ojos de asombro y dijo con sorpresa en su boca. Dame abajo. Viejo Onoki. Este cielo pertenece a los ángeles caídos. El rostro de Anjue estaba inexpresivo, y su mano derecha apuntó ligeramente al fen Onoki de dos días, y el halo azul detrás de él instantáneamente se convirtió en una onda similar a un anillo, y con la onda, el cuerpo de Lorionoki de dos días instantáneamente cayó incontrolablemente. Técnica de roca pesada super ligera de Tudum. Dos días de Onoki miró solemnemente el cuerpo que caía rápidamente, bebió profundamente en su boca y bendijo su cuerpo con un escape terrestre, permitiendo que su cuerpo contrarrestara la gravedad nuevamente, pero todo esto fue en vano. Ja ja ja. Viejo Onoki. No subestimes mi habilidad imperial. Mi pluma divina tiene absoluta supremacía aérea. Así que puedes darme la tranquilidad de caer desde una altura de 10.000 metros. Los ojos de Anjue miraron al Taiyemu de dos días, que todavía estaba tranquilo y experimentado en este momento. Su expresión se volvió un poco nerviosa y su boca de repente se echó a reír. ¿Cómo se puede reparar? El viejo fue realmente engañado. Desde el principio, este pequeño demonio planeó guiarme a una altitud de 10.000 metros y luego usar la supremacía aérea para limitar mi capacidad de volar. Dos días, el rostro de Onoki cambió drásticamente, mirando la orgullosa luna fría, su rostro estaba sombrío y dijo con voz profunda, Ven. Con un fuerte estallido, el cuerpo de Onoki de dos días, que había perdido la capacidad de volar, se estrelló instantáneamente contra el suelo desde una altura de 10.000 metros, aplastando el suelo en un pozo profundo de hasta 100 metros. Ven. Con un fuerte estallido, el cuerpo de Onoki de dos días, que había perdido la capacidad de volar, se estrelló instantáneamente contra el suelo desde una altura de 10.000 metros, aplastando el suelo en un pozo profundo de hasta 100 metros. Tres generaciones de Tokage-sama. Todos los Iwashinobi corrieron hacia el lugar donde cayó el Okinoki de dos días, con preocupación en sus rostros, y gritaron en sus bocas. Tres generaciones de Tokage-sama. ¿Cómo puede ser tres generaciones de Tokage-sama tienen sucesión sanguínea? Una roca no pudo evitar decir con incredulidad. Uchihan Hetsu es tan fuerte. Derrotó inesperadamente a tres generaciones de Tokage-sama. Mientras corrían hacia la caída de Onoki en dos días, todos los Iwashinobi susurraron. Si incluso tres generaciones de Tokage-sama son derrotadas, ¿qué posibilidades tenemos de victoria? Un Iwashinobu mostró desesperación en sus ojos y dijo con pesimismo. Ejem. Diablillos el viejo aún no está muerto. Dos días con el cuerpo de Onoki tirado en el fondo del pozo, con un rastro de ira en su rostro y gritando fuerte en su boca. En los siguientes dos días, Onoki de repente escupió varios bocados de sangre en su boca. Duele. Herir. Herir. La cintura del viejo. Tan pronto como Tayonoki se sentó un poco, una expresión de dolor apareció en su rostro y gritó de dolor. Maldito diablillo de Konoha. Aunque usé la tierra para transformar el suelo en arcilla fluida cuando estaba a punto de tocar el suelo, el impacto de caer desde una altura de 10,000 metros todavía me lastimó la cintura. Ejem. La mano derecha de Onoki cubrió su cintura, su rostro estaba dolorido y su boca estaba sombría. Tres generaciones de Tokage-sama. ¿Estás bien? Akato apareció frente al Tainoji de dos días, sosteniendo el cuerpo de los dos pilares celestiales Onoki con ambas manos, y susurró con preocupación en su boca. La cintura del viejo está a punto de romperse. En los dos días, Onoki respiró aire fresco en su boca, miró la luna fría en el cielo y la luz en sus ojos se desvaneció. Clase de medicina. Akato gritó ansiosamente en su boca, y la clase de medicina en Iwashi no Bibillaje apareció rápidamente frente a los dos días de Onoki. Minjutsu médico. Los miembros de las diez clases de medicina trataron rápidamente los dos días de Onoki, pero luego los rostros de los miembros de las diez clases de medicina cambiaron ligeramente. ¿Qué situación? ¿Qué tal el cuerpo de las tres generaciones de tocaje? Un rastro de ansiedad apareció en el rostro de Chitu, y sus ojos miraron a los miembros del equipo médico que querían hablar, y preguntó en voz alta en su boca. Tres generaciones. Pues el enorme impacto de la cintura de las tres generaciones de sombras terrestres, incluso si se puede curar ahora, dejará secuelas en el futuro. El líder de la clase de medicina, Iwashi Kusano, frunció el ceño y dijo con voz profunda. Nani. Secuela. ¿Cómo es eso? Las cejas de Chitu se fruncieron con fuerza, dijo con voz profunda, y luego miró la luna fría sobre su cabeza con cara de enojo. Terracota. Está bien. La prioridad ahora es curar mis heridas, aunque sea por un tiempo, puedo intuir parece que algo malo va a pasar en la aldea Iwashi Novi. El rostro de los dos días es solemne, y dijo solemnemente. Al escuchar las palabras de Lonoki de dos días, los diez miembros de la clase médica asintieron. Ninjutsu médico, Jutsu regenerativo. Los diez ninjas médicos bebieron al unísono, y una nube de luz verde apareció instantáneamente en las palmas de sus manos, y luego cubrió el cuerpo de lo Jinoki de dos días, y las vértebras lumbares dañadas del Loronohi de dos días se curaron instantáneamente. Duele. Herir. Es cierto que promover el crecimiento óseo a la fuerza causará un gran dolor. Una mirada de dolor apareció en el rostro de los dos días, y dijo con una fuerte sonrisa en la boca. Oh. Oh sí. Este es un descubrimiento asombroso. Originalmente es así como apareció la lesión en la espalda después de dos días de Onoki. Parece que es bueno. La fría luna en el cielo tenía una expresión juguetona en su rostro y decía suavemente en su boca. Iwashinobu de la aldea Iwashinobi. Las alas azules de la luna fría se abrieron repentinamente y el sonido se transmitió instantáneamente desde el aire, y en este momento, las manos de la luna fría estaban estiradas, al nivel de las alas azules. Sobre el cuerpo de Cold Mo'on, se escapó un asombroso chakra de nueve colas. Tu pequeño fantasma de la luna fría de Uchiha ¿Qué vas a hacer? El rostro de Onoki de dos días cambió repentinamente de color, miró el chakra de nueve colas que escapó de la luna fría en el cielo y preguntó atentamente en su boca. Déjame bautizar la aldea Iwashinobu. Minjutsu una vez. Bautismo. Los ojos de Anjue estaban bajos, su rostro estaba inexpresivo y dijo con calma en su boca. Con las palabras de Cold Mo'on, detrás de Cold Mo'on, apareció instantáneamente un enorme fantasma de nueve colas. Déjame bautizar la aldea Iwashinobu. Un bautismo de Minjutsu. Los ojos de Anjue estaban bajos, su rostro estaba inexpresivo y dijo con calma en su boca. Con las palabras de Cold Mo'on, detrás de Cold Mo'on, apareció instantáneamente un enorme fantasma de nueve colas. Nueve colas. Vamos a por ello. El rostro de Anjue tenía una pizca de emoción en su rostro y susurró con voz profunda. Oh. Pequeño fantasma de la luna fría. He conectado el chakra en el cuerpo de nueve colas. Así que ten la seguridad. El enorme fantasma de nueve colas sonrió y dijo en voz baja. Las nueve colas como puede ser. ¿No es Uzumaki Shina de Konoha la fuerza del pilar humano de nueve colas? Dos días de Onoki miró al enorme fantasma de nueve colas sobre su cabeza en estado de shock y dijo con incredulidad. Incluso el dolor de espalda que hay detrás no es tan impactante como lo es ahora. Así que, aquí vamos. Anjue ignoró por completo las palabras de los dos días de Onoki y susurró en su boca. Con las palabras de Anjue, sus manos se cruzaron lentamente sobre su pecho. Herramientas imperiales. El mitaru de Dios el perfecto. La boca de Anjue bebió ruidosamente, y una luz brillante instantáneamente floreció sobre sus manos, y cuando la luz desapareció, un par de exquisitos guantes blancos aparecieron instantáneamente en las manos de Anjue. ¿Qué clase de herramienta imperial es esta vez? Este pequeño fantasma. Cuando Tayonoki estaba esperando el tratamiento, sus ojos miraron solemnemente la luna fría en el cielo y los guantes que aparecieron de repente en las manos de la luna fría, y dijeron sombrío. Lo dije. Daré un bautismo en la aldea Iwashinobi. Un bautismo de ninjutsu y arte. Una mirada fría apareció en el rostro de Anjue, y el sonido resonó en el cielo sobre Iwashinobi Villaje, y el enorme sonido hizo que todos en Iwashinobi Villaje salieran por sus puertas. ¡Ey! ¡Perracota! Informe a la gente del pueblo que evacuen. Al mismo tiempo, todas las aldeas Shinobi de Iwa lanzaron ninjutsu defensivos. Dame la orden de bajar inmediatamente. Las cejas de Onoki se fruncieron fuertemente, y dijo con una mirada ansiosa en la boca. Justo ahora, los dos días de Onoki sintieron una gran crisis desde arriba del cielo en su corazón. ¿Sí? Tres generaciones de Tokage-sama. El rostro de Akato estaba serio, bebió en su boca y su figura caminó rápidamente hacia los civiles en la aldea Iwashinobi. Parece que el viejo tiene que luchar duro ahora. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que surgió una situación de crisis así? Recuerdo que solo cuando me enfrenté a Uchiha Madara me sentí impotente. El rostro de los dos días es inexpresivo, y dijo con voz profunda. Todo Iwashinobi uchiha luna fría en el cielo. En los dos días, Onoki bebió profundamente en su boca y ordenó en voz alta. ¿Sí? Tres generaciones de Tokage-sama y todos los Iwashinobi bebieron al unísono, sus ojos mirando firmemente a la fría luna en el cielo. ¡Oh! ¡Oh sí! Esta es la divina mano imperial perfecta que puede desencadenar los movimientos precisos de los dedos cientos de veces. ¡Es asombroso! Los dedos de Anjue se movieron ligeramente, y los diez dedos rápidamente se transformaron en una imagen secundaria, y la boca de Anjue suspiró y dijo. Entonces empecemos. El rostro de Anjue se emocionó un poco, sus ojos miraron hacia la aldea Iwashinobi debajo del suelo, las alas azules detrás de él se agitaron ligeramente y su cuerpo descendió rápidamente a una distancia. Y esta distancia está justo fuera del rango de liberación del encantamiento de polvo del Onoki de dos días. Aquí viene. Durante dos días, los ojos de Onoki han estado observando de cerca los movimientos de la luna fría, observando las manos de la luna fría en su pecho, y bebió poco en su boca, recordándole. Parte del fuego inmortal del Fénix de escape de incendios. Garra de flor de Fénix de fuego roja. El arte de la bola de fuego. Parte del fuego del dragón de escape de incendios. Escape de incendios, parte del fuego del dragón AO. Las manos de Cold Moon se transforman en imágenes residuales y, gracias a la bendición de la mano imperial perfecta de Dios, los dedos son cientos de veces más flexibles, y las manos de Cold Moon pueden producir cientos de sellos en un instante. El arte de Shuidun Shuiji Shuiji el arte de la gran bala del dragón. Escape de agua, gran explosión de caos de agua. El arte de la gran cascada. Hoja de viento de escape del viento. Escape del viento, corte del viento. Win escape mil caras viento. Cañón de aire de escape del viento. Torbellino de pavo real de escape del viento. En solo 5 segundos para la luna fría, cientos de ninjutsu aparecieron en el cielo, y el escape del viento, el fuego, el trueno, la tierra y el agua casi ocuparon todo el cielo. Con el chakra del cuerpo de 9 colas como respaldo, Cold Moon puede desatar estos ninjutsu sin ningún escrúpulo. Extraño monstruo. Los ojos de todos los Iwashinobu se abrieron y sus rostros miraron con horror los cientos de ninjutsu que casi ocupaban el cielo, y sus bocas se abrieron instantáneamente, incapaces de decir nada más. Técnica de eliminación del reino del origen del escape del polvo. En los dos días, Onoki reaccionó primero, tenía las manos abiertas y un enorme encantamiento circular quedó instantáneamente envuelto en el aire. Pen. 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 Cientos de ninjutsu cayeron rápidamente, la mayoría de los ninjutsu golpearon el encantamiento de polvo liberado por el Okanohi de dos días y desaparecieron, pero todavía hay 100 ninjutsu dispersos en la aldea ninja de Iwa. Durante un tiempo, continuaron apareciendo explosiones por todas partes en la aldea Iwa Shinobi. Pen. 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 Los ojos y el seño de Anjoe se fueron. Renunciaron levemente y murmuró suavemente en su boca. Efectivamente, el uso correcto de la divina mano imperial perfecta es fabricar armas sofisticadas. Anjoe tenía una sonrisa de anticipación en su rostro y dijo con voz profunda. Con las palabras de Colt Mo'on, sacó un enorme pergamino sellador de la bolsa ninja. Entonces empecemos. La boca de Anjoe bebió en voz baja, y muchas partes extrañas aparecieron instantáneamente en el pergamino frente a él. Entonces las manos de Anjue eran como imágenes residuales, y se ensambló un arma extraña en dos segundos El gobierno de los Diez Reyes La boca de Anjue bebió en voz baja, y un enorme arma integrada tipo pistola apareció en su mano No Dos misiles pequeños Una sonrisa fría apareció en la esquina de la boca de Anjue, y con su mano derecha, resistió el gobierno de los Diez Reyes en su hombro, y cientos de pequeños misiles de repente se deformaron y ensamblaron en la boca Pen 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 Cientos de pequeños misiles llovieron del cielo, y los misiles con navegación automática rápidamente pasaron por alto el encantamiento de polvo dispuesto en el aire por Okanohi durante dos días, y aterrizaron en la aldea de Iwashinobi Cuando estos misiles cayeron, sonó una densa explosión en la aldea de Iwashinobu La fuerza explosiva generada por pequeños misiles destruyó cientos de edificios en un instante Ja 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 Esta es la destrucción perfecta La boca de Anjue de repente se rió, mirando la aldea Iwashinobi llena de humo, y dijo fríamente en su boca ¿Cómo se puede reparar? Maldito fantasma de la luna fría de Uchiha El arte del rock super heavy El rostro del Onoji de dos días se puso lívido, y con un rugido enojado en su boca, de repente escupió una enorme estatua de piedra de su boca, y luego el Onoji de dos días saltó sobre la estatua de piedra Técnica de eliminación del reino del origen del escape del polvo De pie sobre los hombros de la enorme estatua de piedra, un enorme encantamiento fue liberado instantáneamente De las manos del dragón Onoji de dos días, y el encantamiento voló rápidamente hacia la luna fría Miles de millas volando ángel caído An se arrugó levemente y, con un trago bajo en la boca, las alas azules detrás de él instantáneamente sonaron una explosión de aire, y el cuerpo de Anjue también se movió horizontalmente Es inútil Viejo Onoki He visto a través del ataque Anjue tenía una sonrisa en su rostro y dijo con voz profunda Con las palabras de la luna fría, su cuerpo una vez más se estiró a una distancia de doscientos metros, lejos del rango de ataque del Tainoji de dos días El veredicto de los Diez Reyes Cambio número 5 La boca de Anjue bebió en voz baja, y el gobierno de los Diez Reyes en su hombro se deformó instantáneamente nuevamente, y diez misiles gigantes atacaron rápidamente hacia la aldea Iwashinobi No dejaré que te salgas con la tuya Duendecillo La figura del Onoji de dos días apareció instantáneamente frente a los diez misiles gigantes, rápidamente juntó sus manos y luego un enorme encantamiento de cubo envolvió los diez misiles Oh Oh sí Muy capaz Viejo Onoki Sin embargo, ¿podrás aguantar este golpe? Una sonrisa juguetona apareció en el rostro de Anjue, y el gobierno de los Diez Reyes en sus manos se deformó nuevamente, y la enorme caja cuadrada se abrió lentamente, revelando los torpedos densamente empaquetados en su interior No Ocho torpedos igual La boca de Cold Moon bebió en voz baja, y un torpedo tras otro instantáneamente llevó el sonido de romper el cielo por todo el cielo Luego dispersos Ataques intensivos descentralizados Ups El rostro del Tainoji de dos días cambió ligeramente, bebió ruidosamente en su boca, y el encantamiento en sus manos se movió instantáneamente con las manos de los dos días, convirtiéndose en un látigo cilíndrico, tragándose la mayoría de los torpedos que contenía PEN PEN Anjue La boca de Anjue bebió en voz baja, y el enorme pergamino en su mano derecha se desdobló en una esquina, y su mano izquierda de repente presionó la primera forma de sellado Con el movimiento de la luna fría, muchas piezas y componentes flotaron instantáneamente frente a la luna fría Debido a que tenía prisa, Anjue simplemente compró piezas al por mayor y luego usó la habilidad de la mano imperial de Dios perfeccionador para transformar las piezas en el estilo que quería PÁJARO AUTO DETONANTE La boca de Anjue bebió en voz baja, diez dedos ensamblaron las piezas frente a él con alta densidad y, durante un tiempo, las piezas flotando en el aire continuaron convergiendo y luego formaron un enorme pájaro mecánico QUEBRAR La boca del pájaro mecánico emitió un chirrido y luego rápidamente descendió en picado y, al mismo tiempo, los ojos del pájaro mecánico encendieron una luz roja al instante BEBER Las manos de Anjue levantaron el sello de oposición y, con un trago bajo en la boca, sonaron una serie de pitidos dentro del cuerpo del pájaro mecánico que volaba sobre la aldea Iwashinobi, y luego explotó instantáneamente PEN Con un fuerte estallido, el cuerpo del pájaro mecánico explotó instantáneamente y una enorme onda de choque envolvió rápidamente a Iwashinobu Entonces un destello de fuego se elevó desde el lugar de la explosión Después del pájaro mecánico de la combinación precisa de la luna fría, después de la explosión se formó un pájaro de llamas excepcionalmente exquisito Extraño monstruo Apártese del camino Todo Iwashinobu miró con horror la gran explosión que sonó frente a ellos, murmuró horrorizado en sus bocas, e incluso Iwashinobu ya había comenzado a retirarse Sin embargo, aún así, la aldea Iwashinobu todavía perdió muchos heridos Esto es arte Y luego prueba esto Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Anjue y dijo con una ligera emoción en la boca Entonces algunas partes aparecieron nuevamente en el pergamino frente a Anjue Grifo pequeño con bomba C1 La boca de Cold Moon bebió en voz baja, y una sorprendente cantidad de pequeños grifos mecánicos aparecieron repentinamente en el cielo, y luego rápidamente cayeron hacia el suelo Pen 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 Una explosión tras otra, la luna fría llenó el cuerpo del pequeño grifo mecánico con bombas en miniatura hechas por él mismo, y con la explosión, uno caza tras otra fue destruida nuevamente Maldita sea Perdí la capacidad de volar, solo puedes dejar que este tipo de Uchiha Cold Moon cause estragos Una mirada de tristeza e indignación brilló en los ojos de los dos días, su rostro estaba sombrío y su boca decía de mala gana Este es este el arte del que habla Uchiha Anjepsu Es tan bonito Un hombre de mediana edad miró los exquisitos grifos de llamas que seguían apareciendo alrededor de la aldea ninja de Iwa con ojos perplejos Su rostro mostraba un toque de intoxicación y susurró suavemente en su boca Eh ¿De qué estás hablando? Anímate, la gente ya ha entrado al refugio, pero como guardianes de la aldea Iwa Shinobi, no podemos permitir que Uchiha Cold Moon destruya a mi hijo Un compañero al lado del hombre de mediana edad lo miró con una mirada perpleja y dijo con voz recordadora Lo sé Definitivamente no dejaré ir al pequeño fantasma de la luna fría de Uchiha Pero las llamas producidas por estas explosiones son realmente hermosas Decidí Espera hasta este paquete, me rendiré como ninja Voy a ser artista El hombre de mediana edad tenía una pizca de anhelo en su rostro y dijo con firmeza en su boca Pterodáctilo C2 La boca de Anjue bebió ligeramente y al instante se ensambló un dragón mecánico con alas El arte es una explosión Beber En este momento, Anjue miró los grifos de llamas que se elevaban en la aldea Yanin, y su corazón no pudo evitar hervir, y no pudo evitar beber ruidosamente en su boca Con la luna fría bebiendo, el dragón mecánico frente a él explotó instantáneamente en el cielo de la aldea Iwa Shinobi Pen Con un fuerte estallido, la bomba en el cuerpo del dragón mecánico explotó instantáneamente, y el poder de la explosión fue como tres ninjutsu de nivel acombinados, destruyendo instantáneamente un enorme edificio en la aldea ninja de Iwa ¿Qué está sucediendo? Ese viejo está perdiendo los estribos otra vez en dos días Dentro del enorme edificio, en una habitación, un anciano vestido de morado, con coraza, barba en el rostro y cabello como una cola de caballo en la espalda, abrió los ojos y preguntó con una boca bastante desagradable Viejo morado Perciba con atención la aldea Iwa Shinobi Una voz apareció en los oídos de este anciano Aldea Shinobi de Iwa Lo sé Rey mono El hombre de cuatro colas de yanindillaje, el rostro de su lila o si se puso serio, asintió y sus ojos se cerraron levemente Problema Rey mono La situación actual en el pueblo es mucho más grave que la última vez que te fuiste Un rastro de solemnidad brilló en el rostro de la o si y dijo con voz profunda ¿Entonces qué vas a hacer? Viejo morado En el espacio sellado de Old Purple, un enorme orangután abrió los ojos y dijo con una pregunta en la boca Aunque tengo una pelea con Oronoji durante dos días Sin embargo, no dejaré que este pequeño demonio destruya sin sentido la aldea Iwa Shinobi Los ojos de la o si brillaron con un rastro de determinación, y dijo con cara seria C3 ángel caído Anjue no sabía que entre los edificios gigantes que golpeó accidentalmente, había un pilar humano, y en ese momento, las manos de Anjue todavía estaban fabricando bombas exquisitas Con las palabras de Cold Moan, un doble mecánico con la apariencia de Cold Moan y un par de alas azules apareció instantáneamente en el aire El arte es una explosión Beber La mano derecha de Cold Moan se levantó, y el enorme avatar mecánico cayó instantáneamente, y luego estalló instantáneamente con una luz blanca deslumbrante Técnica de pelado con límite de escape de polvo Dos días, Onoki miró al enorme doppelganger mecánico en el cielo, bebió ruidosamente en su boca y un enorme encantamiento apareció instantáneamente en sus manos, comprimiendo el alcance de la explosión a un rango extremadamente pequeño Pen Con un fuerte ruido, aunque Otsunoki de dos días usó el escape de polvo para limitar la explosión del avatar mecánico, todavía había algunas casas destruidas por la onda de choque, y en el encantamiento de polvo, apareció una imagen fría de la llama de la luna C4 Las manos de Cold Moan se convirtieron en imágenes residuales, bailando rápidamente frente a él, con los movimientos de Cold Moan, las piezas de precisión convergieron rápidamente, pero luego los movimientos de Cold Moan se detuvieron ligeramente Uchiha Kanhetsu dame suficiente tiempo No dejaré que sigas destruyendo la aldea Iwashinobi Sonó una voz tranquila y una llama apareció instantáneamente desde el edificio gigante derrumbado, sus ojos miraron la luna fría sobre su cabeza y dijeron con calma en su boca Esto esto es armadura de llamas ¿Es este viejo el hombre de cuatro colas Zulilao Si? Anjue frunció el ceño y miró el magma de alta temperatura que apareció en el cuerpo de Lao Si, su rostro mostró una mirada levemente digna y dijo en su boca pensativamente ¿Qué pasa con la solución real? Como la persona calificada de mayor edad, Piyar Force el viejo Si ya ha formado una verdadera amistad con el Sanuukon de cuatro colas en su cuerpo Eso es algo difícil de hacer Los ojos de Anjue miraron con cautela el cuerpo de Lao Si, un rastro de amargura brilló en su rostro y susurró suavemente en su boca Como un viejo morado que ha sido un pilar de poder durante cuarenta años, ha formado una combinación extremadamente tácita de las cuatro colas en su cuerpo Además, no se debe subestimar la fusión que Sanuukon de cuatro colas le dio a Lao Si Cortar Eres tu viejo testarudo El viejo definitivamente puede manejarlo Dos días el rostro de Onoki está un poco sombrío, y dijo con voz profunda Viejo testarudo el viejo no te conoce en general Los ojos del viejo Si miraron desagradablemente los dos días de Onoki y dijeron con desdén en la boca E Los ojos de los dos días de Onoki miraron a Lao Si con enojo, y luego pensaron que este no era el momento de pelear, y su rostro no pudo evitar ponerse serio E. Es el señor Lao Si El viejo maestro Si finalmente salió Ahora puede ser salvo Si hay dos personas en la aldea Iwa Shinobu que puedan ser respetadas La primera persona es, por supuesto, el Tokage Duodayonohi de tercera generación Y la segunda persona es el hombre de cuatro colas Zuli Lao Si En este momento, después de que Ian Shinobu vio aparecer al viejo Si, una mirada de esperanza apareció en sus ojos nuevamente ¿Qué pasa con los chicos que vuelan por el cielo? Es problemático Viejo morado Los ojos de Sanuukon de cuatro colas miraron la luna fría en el cielo y murmuraron levemente en su boca Es un murmullo, Lao Si todavía puede oírlo Si usas veneno, podrás alcanzar un cielo tan alto Las cejas se arrugaron levemente, el magma del cuerpo fue apartado y la boca preguntó y dijo No si fuera simplemente gas venenoso, no podría alcanzar un cielo tan alto El rostro del rey mono de cuatro colas estaba tranquilo y explicó en su boca Entonces, usa ceniza volcánica Los ojos del viejo Si brillaron y dijo con calma en su boca Obviamente, Lao Si, que tiene una rica experiencia en combate, emitió un juicio la primera vez Ceniza volcánica Gran idea Viejo morado El rostro de Sanuukon de cuatro colas mostró una pizca de emoción y dijo con voz profunda Ceniza volcánica fundida La boca del viejo Si de repente bebió ruidosamente, escupiendo una gran cantidad de ceniza volcánica de su boca Y la ceniza volcánica flotó hacia el cielo en el momento en que apareció Casi instantáneamente, quedó envuelto en el cielo sobre la fría luna Ceniza volcánica Ejem Limita mi capacidad para volar Los alrededores de la luna fría estaban llenos de una gran cantidad de ceniza volcánica Y en ese momento, la luna fría frunció el ceño, tosió en la boca y dijo De esta manera, Uchiha Cold Moon perderá la ventaja del cielo Lao Si tenía una sonrisa en su rostro, sus ojos miraban tranquilamente la luna fría en la ceniza volcánica y susurraba en su boca Ejem, no más Si continúa así definitivamente se asfixiará Sin embargo, el plan para destruir la aldea Iwashinobi está casi completo Así que no hay necesidad de quedarse aquí en absoluto Las alas azules de la luna fría se agitaron levemente Y el cuerpo descendió rápidamente para deshacerse de la ceniza volcánica Y dijo en su boca contemplativamente Funcionó Solo una vez que se libera la ceniza el diablillo Uchiha Cold Moon tuvo que aterrizar en el suelo Tengo que decir que todavía tienes algo de fuerza Viejo morado Una pizca de emoción apareció en el rostro de Onoki Y luego, de mala gana, elogió y dijo Ejem Señores de la aldea Iwashinobi Acepta mi último regalo El cuerpo de Anjue siguió moviéndose Esquivando la ceniza volcánica en el aire Sus ojos miraron al Iwashinobi con una mirada esperanzada hacia abajo Y dijo en broma Técnica secreta Horno de cinco ruedas Con una expresión sombría en su rostro Anjue bebió poco a poco y la palma de su mano derecha Arrojó instantáneamente una pequeña esfera redonda hacia la aldea Iwashinobu Y en el centro de la esfera Un número rojo brillante contaba constantemente Técnica secreta Horno de cinco ruedas Con una expresión sombría en su rostro Anjue bebió poco a poco y la palma de su mano derecha Arrojó instantáneamente una pequeña esfera redonda hacia la aldea Iwashinobu y en el centro de la esfera, un número rojo brillante contaba constantemente. Bueno adiós. Todos los de la aldea Iwashinobi. Con un atisbo de sonrisa en su rostro, Anjueve vio lentamente y su cuerpo rápidamente corrió hacia el exterior de la aldea Iwashinobi. Solo cinco segundos. Asegúrate de salir del alcance de la explosión. El cuerpo de Anjueve viajó rápidamente por el aire, miró los números de cuenta regresiva en los hornos de cinco ruedas detrás de él y murmuró en su boca. 5. Las alas azules detrás de la luna fría batieron rápidamente, y el cuerpo cruzó instantáneamente una distancia de mil metros, y el número sobre los hornos de cinco ruedas instantáneamente se convirtió en cinco. 4. La boca de Anjueve susurró, y la posición de los hornos de cinco ruedas cayó instantáneamente, y los extremadamente pequeños hornos de cinco ruedas cayeron instantáneamente dos kilómetros. Esto es que diablos. Los ojos del Onoji de dos días miraron fijamente los hornos de cinco ruedas frente a él, y su rostro se volvió sombrío, aunque el Onoji de dos días no sabía qué era esta pequeña bola, pero miró la luna fría que se fue rápidamente. Onoji de dos días todavía tenía una premonición de peligro. 3. La figura de la luna fría apareció a diez millas de distancia, y en este momento, el cuerpo de la luna fría flota bajo la luna, con una expresión helada en su rostro, y su boca todavía está sincronizada. Parece que algo no va bien. Viejo morado. El rostro de Sanuukon de cuatro colas cambió ligeramente, sus ojos miraron solemnemente el pequeño horno de cinco ruedas sobre su cabeza y dijeron con voz profunda, Lo sé. Prepárate para la defensa. La Osi miró los hornos de cinco ruedas que todavía estaban en el cielo, frunció el ceño con fuerza y dijo con voz profunda. ¡Hey! Onoji, viejo de dos días. No eres capaz de volar. Ve directamente al aire y aplasta esta bola con polvo. Los ojos del viejo si brillaron y dijo con calma en su boca. ¿Crees que el viejo no quiere volar? Es todo ese maldito diablillo de Uchiacoltmoon. Usar habilidades extrañas limita mi capacidad para volar. Hasta ahora todavía no puedo volar. Una mirada de irritación apareció en el rostro de los dos días, y dijo con resentimiento en la boca. No puedes volar. Es realmente pasivo. Da la orden, viejo Onoji. El rostro de la Osi estaba serio y lo recordó en su boca. No es necesario que me lo recuerdes. Pasa el pedido. Todos los Iwa Shinobu vayan al refugio. Con un toque de solemnidad en su rostro, ordenó en voz alta en su boca. ¿Sí? Todos los Iwa Shinobu mostraron una expresión pesada en sus rostros, tragaron saliva con fuerza y rápidamente galoparon hacia el refugio. 2. La cuenta regresiva roja de los cinco hornos rotativos se convirtió instantáneamente en dos, y con el cambio de números, los cinco hornos rotativos ya habían aparecido en la posición de 10 metros de la aldea Iwa Shinobi. Viejo Onoki. La boca del viejo Si bebió ruidosamente y, de repente, un chorro de magma salió de su boca, y el magma rápidamente se dirigió hacia los hornos de cinco ruedas en un instante. Técnica de eliminación del reino del origen del escape del polvo. La boca de los dos días Onoji también bebió en voz alta, y el encantamiento de polvo en sus manos atravesó una luz blanca. 1. Y justo cuando los dos ninjutsu estaban a punto de cubrir los hornos de cinco ruedas, el número rojo en el medio de los hornos de cinco ruedas también contó hasta uno, y luego, el número se borró instantáneamente y una luz blanca deslumbrante emergió instantáneamente del horno de cinco ruedas. Demasiado tarde. Los ojos de Blade Onoki de dos días ya se habían dado cuenta de que no era bueno cuando vieron la luz blanca que brotaba de los hornos de cinco ruedas, y luego el encantamiento de ataque original se dispuso instantáneamente en una cubierta defensiva, cubriendo los cuerpos del viejo Si. Y el Orionoki de dos días. Estallar. Cinco corredores. En la distancia, Anjue ya estaba observando la situación en la aldea de Iwashinobu con su habilidad de visión de futuro, y en ese momento, vio la luz blanca que apareció sobre la esfera de los hornos de cinco ruedas, y las comisuras de su boca formaron una mueca de desprecio. Y dijo en voz baja. Pen. Con las palabras de la luna fría, los hornos de cinco ruedas explotaron instantáneamente, y con un fuerte estallido, una enorme energía que se elevó hacia el cielo estalló instantáneamente, y las fluctuaciones de energía generadas por la explosión casi ahogaron las diez millas alrededor de Iwashinobi. Aldea. Pen. Casi en el momento de la explosión, todos los edificios y casas dentro de diez millas de los cinco hornos rotativos fueron arrasados, y en el centro de la explosión, apareció instantáneamente un pozo gigante circular. Ejen. Aunque la Osi y Duode y Fengonoki, que estaban en el centro de la explosión, tenían la protección del encantamiento de polvo, todavía escupieron una bocanada de sangre de sus bocas, debido a la enorme onda de choque de energía que constantemente atravesaba el encantamiento de polvo. Y frente al refugio al borde de la explosión, los doscientos Iwashinobi, que aún no habían entrado al refugio, fueron disparados instantáneamente. Vida y muerte desconocidas. Ejen. Aunque la Osi y Duode y Fengonoki, que estaban en el centro de la explosión, tenían la protección del encantamiento de polvo, todavía escupieron una bocanada de sangre de sus bocas, debido a la enorme onda de choque de energía que constantemente atravesaba el encantamiento de polvo. Y frente al refugio al borde de la explosión, los doscientos Iwashinobi, que aún no habían entrado al refugio, fueron disparados instantáneamente. Vida y muerte desconocidas. Luna fría Uchiha. En los dos días, Onoki vio como las diez millas alrededor de la aldea Iwashinobi eran arrastradas por un pozo profundo, y no pudo evitar gritar con tristeza e indignación. Terracota. Cuenta las bajas en el pueblo. Durante dos días, el rostro de Onoki estaba sombrío, tenía los puños cerrados y decía en voz alta y enojada en su boca. Lo sé. Tres generaciones de Tokage-sama. El rostro de Chitu también tenía una pizca de ira, sus ojos escanearon el enorme poder destructivo causado por los hornos de cinco ruedas y dijo con tristeza en su boca. Orden, emite una orden de asesinato, de ahora en adelante, asesina al enviado imperial Uchiha-Jue a toda costa hasta que Uchiha-Jue muera. La cara de los dos días Onoki estaba fría, y dijo enojado en su boca. Viejo Onoki. El viejo se va. Laosi miró con tristeza las ruinas devastadas que lo rodeaban, su rostro estaba un poco nostálgico y dijo con voz profunda. Cortar. Viejo Si, todavía no puedes producir el concepto de la teoría de la amenaza de la bestia con cola. Mientras te rindas, el pueblo te respetará. Dos días de Tayonoki no sintió ninguna sorpresa por la repentina partida de Laosi, su rostro tenía un rastro de sentimiento y dijo con calma en su boca. Cuarenta años. Has sido un pilar humano de cuatro colas durante cuarenta años. Cuatro colas y yo somos socios desde hace mucho tiempo. Todavía te engañas pensando que puedo apoyar tu idea de usar la bestia con cola como arma. Una expresión de ira apareció en el rostro de Laosi, cuestionó y dijo. En serio. Bestias con cola es solo un arma. ¿Cómo puede una feroz bestia con cola ser compañera? ¿Has olvidado que es hora de que la bestia con cola huya? Es como la miserable situación actual. Los dos días de Dayonoki miraron a Laosi con calma y dijeron con voz profunda. Es ridículo. No importa. La aldea Iwashinobi ya está planeando irse de todos modos. Los ojos de Laosi estaban llenos de tristeza, miró los dos días de Onoki y dijo con voz profunda. Lo es. Viejo morado. Antes de abandonar el pueblo, espero que puedas hacer una última cosa por el pueblo. Una mirada triste apareció en el rostro de Onoki. Suplicó con la boca. Sé que quieres que atrape a Uchiha Cold Moon. Sin embargo, si Uchiha Angetsu fuera tan fácil de atrapar, no causaría tanto daño a la aldea Iwashinobi. Laosi asintió y su boca era profunda. Oh. Oh sí. El poder del horno de cinco carriles es realmente asombroso. El plan de destrucción de la aldea Iwashinobu está completo. Según las noticias del equipo de ataque nocturno, el ocaje AP Flying Sun Slash de tercera generación parece haber comenzado a buscar un candidato para el ocaje de cuarta generación. La figura de la luna fría cayó al suelo, guardó a los diez mil ángeles caídos y dijo profundamente pensativo. Pequeño fantasma de la luna fría. No seas descuidado. El anciano ya sentía que se acercaba un aura familiar. El espacio sellado en el cuerpo de la luna fría, los ojos de las nueve colas se entrecerraron ligeramente y la boca recordó y dijo. Un aliento familiar. Así es. Este sentimiento, es el viejo morado de la fuerza, del pilar del hombre de cuatro colas. Los ojos de Amjue se cerraron ligeramente, abrió su propia percepción y luego abrió los ojos, sus cejas se arrugaron ligeramente. ¿Qué vas a hacer? Pequeño fantasma de la luna fría. Luchar. No es tan fácil tratar con el rey mono de cuatro colas. Además, después de tanto tiempo de lucha, no queda mucho chakra en tu cuerpo. Una mirada digna apareció en el rostro de nueve colas, y preguntó con voz profunda. ¿Qué pasa con el rey mono de cuatro colas? Capaz de usar Melton. En la etapa posterior, incluso se combinó con Naruto para romper el árbol divino de un solo golpe. La combinación del viejo sí y el rey mono de cuatro colas es completamente un perro rojo general. Un rastro de contemplación brilló en el rostro de Amjue, pensando en el derretimiento del viejo purpura, y no pudo evitar quejarse en su boca. Rey de las cien bestias Rey León. Ahora no es el momento de pelear, así que huye. La boca de Amjue bebió en voz baja, y el cuerpo instantáneamente completó la bestialización, y el cuerpo rápidamente corrió hacia la dirección de Konoha. Escapaste. ¿Qué vas a hacer? Viejo morado. Los ojos de Sanuukon de cuatro colas mostraron una leve mirada de interés y preguntó en su boca. Justo ahora, Sanuukon de cuatro colas había sentido el aliento de las nueve colas. Por supuesto que es una persecución. ¿No dejamos la aldea Shinobideiwa solo para perfeccionar nuestro sentido de cooperación? Un diablillo tan poderoso, pero el oponente más ideal. El rostro de Laozi tenía un toque de contemplación, y luego dijo con firmeza. ¿Es eso así? Lo sé. Una sonrisa apareció en el rostro del Sanuukon de cuatro colas, asintió y luego el cuerpo de Laozi rápidamente persiguió hacia la luna fría. Atrapados. Entonces martillo de dedo de seis estilos. Con una mirada tranquila en su rostro, Anjue bebió poco a poco y una bomba de aire salió instantáneamente del dedo índice de su mano derecha. La bomba de aire voló instantáneamente hacia el viejo púrpura que se precipitaba. Es inútil. Derretir armadura. Laozi miró la bomba de aire voladora, su expresión permaneció sin cambios, bebió poco en su boca y una capa de armadura de magma apareció instantáneamente en su cuerpo. La armadura de magma bloqueó el ataque de la luna fría en el momento en que apareció. ¡Puaj! ¿Esta armadura se está derritiendo? ¿Qué tipo tan problemático? Afeitado Rokusi. Las cejas de Anjue se fruncieron levemente, sus ojos escanearon la armadura de magma en el cuerpo de Laozi, bebieron poco a poco, sus pies instantáneamente pisaron el suelo docenas de veces y su cuerpo desapareció rápidamente de la vista de Laozi. ¡Uf! ¡Llamar! Finalmente finalmente me deshice de ese viejo morado. Sobre un árbol, la cara de Anjue tenía un rastro de sudor, y dijo con un leve jadeo en la boca. Es digno de ser el pilar humano del Sanuukon de cuatro colas. Una armadura de magma es simplemente como un caparazón de tortuga, el magma caliente inválida mis habilidades físicas y la mayoría de los ataques de ninjutsu no pueden atravesar la defensa del magma. El rostro de Anjue tenía una mirada impotente y dijo con una leve queja en la boca. La velocidad de ese viejo no es comparable a la mía. De lo contrario, tendrás que desperdiciar mucho esfuerzo para luchar. Sin embargo, si puedes matar a Laozi, es equivalente a tener cuatro colas. Bueno, espera hasta que termine la guerra, encuentra a Laozi y conviértelo en tu propio muñeco. El rostro de Anjue mostró una expresión de expectación y dijo con voz profunda. La versión de Naruto del perro rojo. Quizás sea divertido. En la Cuarta Guerra Mundial Ninja, llegó un volcán de meteoritos y hubo muertes y heridos absolutamente masivos. El rostro de Anjue mostró una mirada ligeramente emocionada y susurró en secreto en su boca. Pero ahora no es el tiempo. Todavía tengo que regresar corriendo a Konoha Village lo antes posible. Las cejas de Anjue se fruncieron levemente, justo ahora, el equipo de ataque nocturno envió inteligencia, y Konoha Village parecía estar un poco turbulento. Ante la noticia de que las tres generaciones de ancianos estaban a punto de abdicar, Shimura Danzo comenzó a hacer arreglos en secreto y, al mismo tiempo, los dos candidatos con mayor voz en la aldea eran Len Junio Greates Nakepil, uno de los tres. Ninjas. Una es la puerta ondulada de Feng Shui conocida como el destello dorado. ¿Son realmente viejas las tres generaciones de ancianos? Uno es su orgulloso discípulo, Orochimaru, y el otro es su candidato favorito a locaje, Bo Feng Shui Men, y las tres generaciones que han caído en un dilema comenzaron a darle el poder a Shimura Danzo. ¡Qué decisión tan estúpida! Shimura Danzo siempre ha querido ser un ocaje. Las cejas de Anjue se fruncieron con fuerza, una expresión ligeramente divertida apareció en su rostro y dijo pensativo. ¡Ey! ¿Has oído? Loro Rochimaru ya ha repelido a las tropas de San Shinobu Village hasta las cercanías del monte Kikyo, y es digno de ser discípulo de la tercera generación del ocaje, Lord Orochimaru. Esta vez, ocaje de cuarta generación, recomiendo encarecidamente a Orochimaru-sama. En la aldea de Konoha, acababa de terminar una batalla, y el ninja de mediana edad que se estaba cultivando en la aldea tenía una expresión de admiración en su rostro y dijo emocionado en su boca. Sin embargo, Lord Golden Flash Wave Feng Shui Mon es el ídolo de nuestro joven ninja. Además, la fuerza de Lord Bo Feng Shui Men no es inferior a la de la gran píldora de la serpiente. Los ojos de un joven ninja se iluminaron con respeto y respondió en su boca. ¡Ey! Aunque la fuerza de Bo Feng Shui Men es la misma que la de las personas, en términos de calificaciones, en términos de experiencia, el gran maestro de la píldora serpiente es un poco mejor. Entonces, esta vez ocaje no es Lord Orochimaru. El ninja de mediana edad respondió con una mirada emocionada. Cortar. Lord Bo Feng Shui Men no perderá ante la gran píldora de la serpiente. Además, Konoha necesita un líder joven. Por lo tanto, la ubicación del ocaje esta vez debe ser Lord Bommen. ¡Eh! La leche no elea seca, ¿quieres pelear? El ninja de mediana edad miró al joven con una expresión de enojo en su rostro y gritó fuerte en su boca. Cortar. Vejestorio. Te dejaré ver la sangre de los jóvenes. Para no quedarse atrás, el joven ninja tragó saliva y corrió hacia el ninja de mediana edad. ¡Hurra! ¡Ay! Tan pronto como llegué a Konoha, vi tal disputa realmente me molesta. Justo cuando los dos ninjas estaban a punto de pelear por los candidatos de la cuarta generación del ocaje, en medio de los dos, apareció un adolescente. ¡Ey! Pequeño fantasma no te apartes del camino todavía. No nos viste batirnos en duelo aquí. Los movimientos del hombre de mediana edad se detuvieron levemente y preguntó en su boca. ¿Qué vas a? Comparado con el ardiente ninja de mediana edad, este joven miró al joven que apareció con rostro cauteloso y preguntó en voz baja en su boca. Uchiha Kanhepsu. Mi nombre. Este joven era Anjue que acababa de regresar a la aldea, y en ese momento, Anjue miró a los dos ninjas de Konoha con calma y dijo en broma. Cortar. ¿Es de la familia Uchiha? Sin embargo, incluso si perteneces a la familia Uchiha, si no te apartas del camino, te atacaremos. Un rastro de solemnidad brilló en el rostro del joven, sus ojos miraron fijamente la luna fría y dijo con voz profunda. Oh. Oh sí. Resultó ser como esperaba. Se ha sellado toda la información para mí el Night Ride Squad. Es divertido. ¿Es la tercera generación de ancianos Oshimura Danzo? Una sonrisa apareció en el rostro de Anjue, y su cuerpo pasó lentamente junto a los dos ninjas, murmurando levemente en su boca. Pero no importa. Primero, debes encontrar a los miembros del Night Ride Squad. Anjue miró en silencio las calles circundantes, miró a todos en Konoha con una sonrisa, y no pudo evitar tener una sonrisa gentil en su rostro, y dijo en su boca pensativamente. Sin embargo, Orochimaru también anhelaba poder convertirse en Okage en los primeros días. Sin embargo, aparentemente el acercamiento de la aldea hizo que Orochimaru disipara por completo la idea de convertirse en Okage. Debajo del exterior de la paz, oscuridad escondida. Con el suave murmullo de la luna fría, la figura de la luna fría desapareció lentamente en esta calle.